Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestro video, información de ultimo minuto, fallece agente policial tras accidente en San Cristóbal, un agente policial originario de San Pedro de Macorís, identificado como Ricardo Sosa Rodríguez, de 25 años, falleció en la madrugada de este viernes tras sufrir un accidente en San Cristóbal, a pesar de ser llevado al hospital Juan Pablo Pín en estado grave, no pudo superar la situación, el cadáver del agente policial será trasladado a su ciudad natal para ser velado y recibir cristiana sepultura, hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre las circunstancias del accidente, mientras que por otro lado, hombre se quita la vida en Yamasá tras mujer pedirle que se vaya de la casa. En el municipio Yamasá, provincia Monteplata, un hombre identificado como Luis Ernesto Moreno, conocido como Polla, de 45 años, se habría suicidado ingiriendo una sustancia tóxica en su casa ubicada en el sector La Colorado. Según la nota policial, la esposa le había pedido que abandonara la casa debido a problemas de pareja y el prendió fuego a sus ropas antes de ingerir el veneno. Las autoridades recogieron el sobre que contenía la sustancia y entregaron el cuerpo a sus familiares para los trámites correspondientes. Dos pilotos de motocicletas son captados en video sufriendo deslizamiento tras carrera clandestina. Dos pilotos de motocicletas que participaban en una carrera clandestina fueron captados por cámaras justo en el momento en que sufrieron un fuerte deslizamiento, poniendo en riesgo sus vidas. Aún se desconoce el lugar exacto donde ocurrió el incidente. En el video se puede observar cómo ambos conductores perdieron el control de sus motocicletas y sufrieron un deslizamiento, con uno de ellos siendo socorrido por varios espectadores presentes en el evento. El otro conductor se levantó y solicitó ayuda para mover su motocicleta del lugar donde quedó tras el accidente. Se espera que los legisladores y las autoridades implementen un plan para aplicar sanciones drásticas a quienes organicen o participen en eventos peligrosos como este, poniendo en riesgo sus propias vidas y la de terceros. Este tipo de actividad ha causado dolor a muchas familias en el país, y en ocasiones los participantes incluso son menores de edad. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.